Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida, código postal 34746 enseñándote esta casa de cuatro dormitorios, dos baños que se está vendiendo ahora mismo Andamos en el Joe Mobile, vaya Todas las flores que aparezcan en este video son dedicadas a mi linda girasol Mamita, mira que linda Vamos a verla por dentro Aquí viene, entra por aquí Aquí a mano derecha tienes el comedor formal Acá tienes la sala, mirando al Chismes Place Y acá tienes la cocina, veo estufa, horno, microondas, nevera, freezer y lavadora de plato Ahí tienes otro espacio para un pequeñito comedor ahí Esta es la alacena Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida en esta casa Aquí va la lavadora y secadora Vaya, pequeñito storage Y acá tienes la marquesina que cabe en dos automóviles Ahí tienes tu calentador de agua y tienes tu unidad de aire acondicionado central Para que no pase calor en Florida Ok Vamos a ver los dormitorios Dormitorio número uno Ajá Por acá Míralo aquí El master Ajá Mira que lindo Ahí cabe una cama king Tiene una puerta Un sliding door que sale Hacia la piscina Ok Aquí tienes el baño Como puedes ver Tiene doble lavamanos Tiene bañera Y tiene ducha Aquí tienes el trono Y aquí tienes el walk-in closet Que está bastante grande Así que, ¿qué tú crees? Seguimos Este es el baño número uno Que va con el master Seguimos por acá Dormitorio número dos Mirad aquí Claro que sí Dormitorio número dos Con su closet Me gusta que tienes esos arriba Para poner diferentes cosas He visto casas que lo decoran Bien lindo Seguimos por acá Al otro lado de la casa Y acá tienes el dormitorio Número tres Ahí cabe una cama queen Televisorcito aquí Claro que sí Este es el baño número dos O el baño de la casa Tiene ducha y bañera Y este sería el dormitorio Número cuatro Tienes cuatro dormitorios Este tiene mucha luz natural Tienes cuatro dormitorios Dos baños Y Es mi parte favorita Claro que sí ¿Cómo se llama esto? El Chismes Place Claro que sí Aquí tienes el Chismes Place Con su tremenda piscina Claro que sí Mira la que Yo imagino Un par de sillitas aquí Tiene Los cosas estos Que hay una red Que Si lo quieres poner Lo puedes poner Esta casa Se puede vivir O esta casa Se puede alquilar A través de Airbnb A corto plazo Por noche Es bien popular En esta zona O la puedes alquilar A largo plazo Casas de cuatro dormitorios Con piscina Son bien populares En esta zona Porque caben dos personas Por dormitorio Y dos en el sofá cama Claro que sí Caben diez Con piscina Son Esta es bien popular Si estás buscando algo Que es rentable A los turistas Y de nuevo Si tú no estás aquí No tienes que estar aquí Tienes que hacerlo A través de una compañía De administración Que ellos Te buscan los clientes Ellos hacen limpieza Entre familias Si se dañan a las dos de la mañana Ellos responden Te aconsejo Y te puedo referir A unas cuantas compañías Eso es un gran negocio Aquí en el centro Hay que comprar bien A buen precio Bueno familia El precio Libreta amarilla ¿Dónde estás? Ajá Mírala ahí Shazam Ajá Y dice aquí Trucu tucu Espera 540 540 Eagle Point South Kissimmee Florida 34746 Esta casa es del 1999 4 dormitorios 2 baños Piscina privada 1822 pies cuadrados O 169 metros cuadrados El HOA 23 dólares al mes Tiene .13 acres de terreno Este listing es de Nicole Van Trees De Sundial Real Estate LLC Y Nicole Está representando Al dueño Están pidiendo 399 mil Esta la puedes comprar En cash Financiamiento convencional Financiamiento FHA O financiamiento Por veterano Si tú quieres que yo Te traiga a ver esta casa O casas como esta Llámame Soy Joe Rivera Soy Realtor Con Property Outlet International En Orlando, Florida Mi número 407-3006-318 Mi correo electrónico Paraíso en Orlando ArrobaYahoo.com Claro que sí Soy tu experto local Llevo 47 años Cumplí ayer En Orlando Yes Y llevo más de 30 años Ayudando a familias A comprar Mi especialidad es Apartamentos Y casas vacacionales Que esto es Una buena opción De nuevo La puedes comprar Para vivir Y nadie te lo impide Pero Si estás buscando Una para comprar Para alquilarse A los turistas Esta es Una opción Ok Así que Si eso es lo que estás buscando En cuanto En cuanto se alquila Vete a Airbnb Pon este código postal Y mira las comparables En cuanto se alquilan Una de 4 cuartos Dos baños Cuanto se están alquilando Y ahí puedes ver En cuanto se alquilan Por noche Si quieres alquilarla A largo plazo Una casa de 4 dormitorios En esta zona Fácil 2.800 A 3.000 dólares Al mes Es lo que se está alquilando Si la alquilas A corto plazo Lo que sí Tienes que amueblarla Pero conozco compañías Que te amueblan completitas Y te financian Bueno familia Si te gustan los videos Dale like Compártelos Déjame un comentario Suscríbete a este canal Y como siempre te digo Soy Joe Rivera Y hoy estoy En Kissimmee, Florida Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga